Volvemos a Rosario, proyecto del concejal Sebastián Chale, del radicalismo que se va a aprobar mañana porque ya tiene despacho de comisión de presupuesto por el cual la tasa general de inmuebles se podrá pagar con tarjeta de crédito en seis cuotas sin interés, sumando a eso los descuentos que sabe hacer el municipio que en estos momentos es un 10% por el pago total del año que se considera poco atractivo por parte de algunos concejales, para interesar a la gente a que pague a principio de año, en enero sobre todo, enero-febrero, cuando es un mes de baja recaudación Pago con tarjetas de crédito en cuotas y también la posibilidad de pagar con tarjeta de débito para la tasa de inmuebles Un proyecto posterior analiza también la posibilidad de que posteriormente, más adelante, se pueda pagar también el DREI el derecho de registro e inspección. ¿Vamos con la tasa? Mañana se aprobaría en el Consejo La tasa general de inmuebles podrá pagarse con tarjeta de crédito y débito Si el Consejo aprueba este jueves un proyecto en ese sentido, elaborado por el concejal Sebastián Chale Esto fue propuesto ya en el mes de enero, sabemos que hay un beneficio por pago anticipado que tiene un descuento del 10% y el municipio bajo esa figura llega a recaudar un monto muy acotado a partir de que resulta más conveniente pagar en cuotas mensuales producto del efecto inflacionario que esto tiene A partir de la posibilidad de cobrar en cuotas a través de tarjetas de crédito Nosotros le planteamos al municipio un convenio con el Banco Municipal Los contribuyentes Rosario podrán pagar con ese descuento de pago anticipado pero además con la posibilidad de financiar en cuotas a partir de su propio plástico que tengan en altidad financiera Según lo previsto, esto generaría la posibilidad de financiación para el contribuyente y una mejor recaudación a la municipalidad Esto funciona muy bien en muchas ciudades, es un gran beneficio para los contribuyentes y también es un beneficio para el municipio en el primer mes del año un mes donde la recaudación suele bajar, poder hacerse de recursos frescos en ese momento para afrontar los compromisos que el municipio tiene El proyecto de ordenanza también contempla el plástico como forma de pago del derecho de registro e inspección En aquellos casos de contribuyentes de régimen simplificado que pagan una suma fija mensual es posible extenderlo también al DREI